¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie de videos acerca de lo que son los tutoriales rápidos para el uso del software Mastercam. Bueno, en el video anterior habíamos definido lo que era la orientación de la pieza correctamente, lo que era el stock del material y el setup listos para maquinar. Entonces en este caso vamos a continuar el video anterior desde el último punto en el que nos quedamos. Aquí ya teníamos orientado lo que era la pieza correctamente, tenemos definido lo que es el stock, que es todo esto, y tenemos el setup que es este punto donde ya la máquina nos va a reconocer para generar lo que son las estrategias. Bueno, vamos a meternos un poquito ya de lleno con lo que son las estrategias de maquinado. Para esto pues tenemos que ubicar lo que son las diversas pestañas que tenemos en Mastercam. Nos vamos a ir a la pestaña de lo que son toolpads, que son pues las estrategias que vamos a tener a nuestro alcance para generar lo que son pues la codificación que necesitemos. Tenemos estrategias de tipo 2D, las cuales pues son las más comunes, tenemos algunas como por ejemplo contornos, barrenados, fresado dinámico, careados, etc. Tenemos otra que son un poquito más complejas, como son por ejemplo las que son con herramientas de bola, como comúnmente lo llamamos. Y pues hay diversas estrategias para contornos, figuras, pues un poquito más especiales. Nos vamos a meter directamente con las más básicas que son las estrategias 2D y más específicamente con estas cuatro que son las más usables. Vamos a empezar con la más básica que son las cajas o la del fresado dinámico. Bueno, en este caso le vamos a dar en Dynamic 1000. Vamos a esperar a que se nos salga, al que nos salga, perdón, lo que es el cuadro de información y nos pide lo que son las regiones a maquinar. Bueno, en esta sección vamos a darle aquí en seleccionar regiones a maquinar. Vamos a seleccionar el tipo de cadena que nosotros vamos a generar. En este caso nosotros tenemos una pieza en sólido, por lo cual voy a generar la pieza. Tenemos también lo que son algunos métodos de selección. Vamos a utilizar el loop, que es el básico. Lo puedes tener seleccionado, por ejemplo, la cara. Yo en este caso lo voy a desactivar, pero lo puedes dejar seleccionado, no hay ningún problema. Y seleccionamos la cadena. La cadena es la selección de la geometría que nosotros vamos a realizar. Muy bien, bueno, como nosotros vamos a realizar la geometría, primeramente, de esta caja que va a estar aquí, esta caja central, nosotros podemos seleccionar la arista, podemos seleccionar o la de abajo o la de arriba, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta y se me selecciona toda lo que es la arista. En dado caso de que no se te haya seleccionado así o no quede, en este caso que tú la hayas seleccionado y te haya quedado así, tú puedes cambiarlo o intercambiarlo con este botón que dice Other Face. Bueno, entonces lo que yo requiero es esta arista, está correcta, pues le doy OK. Bueno, le vuelvo a dar OK. Y nos vuelve a salir el cuadro inicial de información, le volvemos a dar OK, para que nos vaya a lo que es el cuadro de estrategia que nosotros vamos a modificar. Bueno, tenemos ya la estrategia Dynamic 1000. Nos vamos a ir a la herramienta que vamos a utilizar, pues aquí depende de cada pieza. En este caso vamos a maquinar con una herramienta de 10, que es a lo mejor muy básica y nos serviría para lo que es esta pieza. Bueno, vamos a darle aquí en seleccionar herramienta de la librería. Vamos a esperar y vamos a seleccionar la herramienta. Ojo, podemos darle aquí en el filtrado y seleccionar la herramienta que nosotros vayamos a ocupar. En Mastercam tenemos al alcance todas esas herramientas. Inicialmente quizás te aparezca así, con todas las herramientas seleccionadas. Entonces, como yo voy a hacer un fresado, le voy a poner de seleccionar todas o ninguna que esté seleccionada. Y voy a seleccionar la Endmill, que es la fresa de cabeza plana. Esta fresa plana le voy a poner ahí. Si yo quisiera filtrarla directamente por su diámetro, por ejemplo, pues ya le pongo que el diámetro sea igual a un diámetro, por ejemplo, de 10, que el diámetro esté menor de 10, esté más grande que o entre algún rango de medida. En este caso yo le voy a poner Ignorar, le voy a poner OK y lo puedo hacer la selección manualmente. Aquí ya están filtradas, si te fijas, de mayor o de menor a mayor. Entonces aquí selecciono la de 10, por ejemplo esta, y le doy, por ejemplo, la selección. En automático, como cuando definí el stock inicial, pues no sé si recuerdas que le estábamos palomeando tres casillas y una era asignar las herramientas secuencialmente. Aquí, por ejemplo, me asigna secuencialmente la herramienta 1, porque es la primera herramienta que yo selecciono. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a observar o a considerar son el avance de lo que es la herramienta y lo que es el giro de la misma herramienta. Para esto voy a apoyarme de una tabla, aquí está, esta tablita, se las voy a proporcionar, pues ya sea ahí por WhatsApp, por el grupo, y les voy a decir cómo funciona. Esta tabla cabe aclarar que no la realicé yo, por ahí me la topé de internet. Este, tiene, pues este nombre, ¿no? Mecanizados no ferroso, este, HSS, guión carburo, que son aceros de alta velocidad y carburos, ¿no? Bueno, entonces, este, vamos a usar esta tabla, nos va a ayudar bastante, y vamos a ver primeramente las revoluciones. Yo necesito ver qué grado de material voy a ocupar, en este caso voy a ocupar un aluminio 6061, que está en esta categoría, T6, y de este voy a introducir el diámetro de la herramienta que yo voy a necesitar. En este caso, como es una herramienta de 10, pues aquí me da por fórmula lo que es el giro o las RPM, ¿no? Entonces, si es un diámetro, por ejemplo, de una herramienta de 5, pues el giro, pues en automático, como está formulado, se, este, modifican. Bueno, entonces le voy a poner herramienta de 10, otra vez, y si te fijas por mediante fórmula, pues ya se, pues ya se modifican. Entonces, las RPM me dice que son 5,093. En el recuadro que yo tengo aquí, que dice spindle speed, que es velocidad del, 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 de giro del spindle, este, le vamos a poner los 5,093, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos a esperar, ahí está. 5,093, vamos a ocupar este. Ahora, lo siguiente es, pues observar, vamos a maquinar aquí con una fresa de 4 dientes o de 4 gavilanes, este, o 4 filos, como lo quieras, como lo quieras ver, pero lo puedes modificar. Si quisieras una de 2, por ejemplo, se modifica. Ahorita solamente es el uso de la estrategia. Ya después vendrá otro video, en qué herramientas son las más recomendables, etc. Bueno, ahorita es de 4 filos, 4 gavilanes o 4 dientes, vamos a dejarlo así. Entonces, ahora, el avance, vamos a ver con el avance, igual, bajo la misma metodología, un aluminio 6061, este, con unas RPM de 5,093, de 4 dientes, y mi herramienta es de 10, de 10, de, de diámetro de 10, pues el avance va a ser de 1,553, ¿no? Entonces, este, vamos a ocultar este, nos vamos aquí, y le vamos a poner aquí 5, perdón, era 1,553, ¿no? Feedrate, 1,553. Ahí está, 1,553. No importa si le pone 54, 1,500 cerrado, este, con que no le ponga 600 o 500, pues ya yo creo que eso va a ser, este, bueno, ¿no? 5,093 de giro, 1,553, de acuerdo a lo que es el formato, ¿no? Giro y este avance, ¿no? Muy bien, bueno. Entonces, cabe aclarar, este, como nosotros vamos a maquinar para una máquina que no corre a más de 6,000 revoluciones, es decir, este, no excede las 6,000 revoluciones, cuando tenemos herramientas más pequeñas, como por ejemplo D5, aquí nos va a dar unas revoluciones por minutos de 10,000, por ejemplo, excede los 6,000 que nuestros, este, nuestra máquina, pues puede ser capaz de girar, ¿no? En este caso, pues por seguridad, vamos a dividir a la mitad lo que es la cantidad de esa, es decir, si nosotros ponemos una herramienta de 5, nos da 10,000, lo divido a la mitad y me da, este, 5,094, este, RPM, que sería lo que le pondría, ¿no? Pero bueno, eso es para herramientas que excedan las 6,000 revoluciones, aquí viene en lo que son las notas, de todas maneras, ¿no? Bueno, entonces, ya definimos herramienta, definimos avance, velocidad, este, vámonos ahora con los siguientes parámetros, ¿no? Que vamos a configurar, en este caso, el holder o el sujetador, no es tan importante, le podemos poner el default, o seleccionamos el primero, como sea, ¿no? En el cuadro de stock, no tenemos nada, nos vamos a parámetros de corte, bueno, aquí vamos a modificar algunas cosas, como por ejemplo, aquí la orden de corte, de optimizado, le vamos a poner en ninguna, y lo que es el stock, o sobre material que nos va a dejar, sobre lo que vamos a maquinar, le vamos a poner en cero, ¿no? Es decir, no quiero que me deje un extra material, ¿te fijas? Le pongo en cero, y remueve todo, ¿no? Queda a la geometría, que se supone que debe de quedar. Bueno, el step over, el step over, es las pasadas, que va a tener la herramienta, entre la primer pasada, y la segunda, es decir, qué tanto se va alejando, entre una pasada, y otra. Aquí, como queremos optimizar el corte, le voy a poner un 70%, 75%, está bien, y de esa manera, pues agilizamos lo que es el proceso de maquinado, ¿no? Aquí si te fijas, la primer pasada, y la segunda, hay una diferencia, o va a haber una diferencia del 70%, en relación al diámetro de la herramienta, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, no sé si se entendió, pero lo podemos ver, pues, a mayor claridad en clase, Entonces, lo ponemos en 50, 70%, está bien, ¿no? Muy bien. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí ya en parámetros de corte, lo dejamos así tal cual, profundidades de corte, aquí este también es importante, activamos la de profundidades de corte, y le ponemos el máximo, bueno, las profundidades con la cual va a estar cortando nuestra herramienta, en este caso, entre, ¿cuánto espacio va a haber entre un corte y otro? En este caso, le vamos a poner, es una de 10, le podemos poner 2, 2.5 milímetros, está bien, este, ya más estaría un poquito peligroso, pero vamos a ponerle 2, ¿no? Está, está bien, ¿no? ¿Cuántos acabados quiero que tenga? Yo quiero que tenga un acabado, y ese acabado, que deje un espacio, entre el acabado, y ya la pieza ya final, de un milímetro, entonces, de esa manera lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, aquí ya no le movemos nada más, aquí, este, en, en Entry Motion, vamos a activar, en lo que son las entradas, de avances y velocidades, es decir, con qué velocidad, el cortador, va a llegar, y va a entrar, a lo que es a, mecanizar lo que es nuestra herramienta, aquí vamos a copiar tal cual, las velocidades y avances, que pusimos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí, el Fit Rate, lo podemos poner, este, como, lo tenemos aquí, ahí está, entonces, 5,093, del Speed, Speed, Double Speed, lo ponemos 5,093, a ver, ahí está, y aquí, lo podemos poner, este, 1,553, ¿no? Ahí está, muy bien, entonces, lo dejamos tal cual, y este, pues, lo dejamos así, entonces, vamos a ver la siguiente opción, aquí, esta opción es, si quieres que, la fresa traspase, en este caso, no va a traspasar, tu material, entonces, no le movemos, absolutamente nada, los parámetros, estos de linkeo, estos si los vamos a, editar un poco, ¿no? Agarramos, este, por ejemplo, el Clearance, que es, es la distancia que va a haber, cuando venga tu herramienta, va a estar tu pieza, y se va a colocar, o posicionar, a una distancia, que tú le marques, en este caso, vamos a decirle, que se marque, que se pare, o que se coloque, a 50 milímetros, desde el punto de origen, hacia, lo que es, el punto de la herramienta, ¿no? Lo demás, lo dejamos igual, este, este debe estar, el Feed Plane, en incremental, y, eh, la profundidad, esta debe estar siempre, en absoluta, y, le damos aquí, lo que es, en la profundidad, para indicarle, que tanto va a profundizar, aquí si es importante, que le demos, hasta donde, la arista, hasta donde va a cortar, en este caso, va a cortar hasta esta arista, o cualquier esta, cualquier punto, por ejemplo, no sé, le puedes poner, por ejemplo, esta, y me dice, que está, a menos 5, es decir, desde arriba, hasta abajo, va a haber, menos 5, ¿no? Muy bien, entonces, este, ¿qué otra cosa? El Coolant, ¿no? El Coolant, que es el refrigerante, siempre debe estar activo, si ya está activo, le ponemos, en este caso, ok, aceptar, a toda la estrategia, se va a generar, lo que es la estrategia, y nos va a generar, ya la estrategia, para empezar a hacer, la simulación, ¿no? Bueno, aquí está la estrategia, podemos simularla, primeramente, en el Backplot, que son, este, pues, la simulación, en base a líneas, aquí si te fijas, me aparece el Play, la voy a poner, y empieza a hacer, lo que es la simulación, en base a lo que es, la estrategia, que yo le hice, fíjate, cómo la línea, nos va indicando, el camino, la trayectoria, que esta va tomando, bueno, entonces, esta a lo mejor, no es tan, este, acá hay otra, un poquito más interesante, que es, el Verify Select Operation, que son, la verificación, de las operaciones, que nosotros seleccionamos, en este caso, seleccionamos esta estrategia, le damos aquí, y nos va a verificar, que la estrategia, esté correctamente programada, en función, a la remoción de material, que nosotros vamos a, a realizar, ¿no? En este caso, vamos a esperar a que, a que cargue un poco, consume, recuerda, un poco de recursos, un poco, este, bastante, diría yo, entonces, vamos a esperar a que cargue, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, es darle play, a lo que es la simulación, y vamos a observar, como, la, pues, herramienta, va removiendo, realmente, este, pues, el material, como lo veríamos, pues, directamente, en la máquina, entonces, esperamos a que cargue, va removiendo, lo que es el material, le da la geometría, ahí está, empieza a remover, una vez que ya lo haga, podemos verificar, si, esta primera estrategia, este, pues, es correcta, nosotros nos vamos a verificar, la selección, en este caso, le doy verify, le doy en compare, que es comparar, este, pues, la estrategia, o la remoción de material, versus el modelo que yo tengo, le doy aquí en recargar, y me va a mostrar, en base a una escala de colores, pues, la remoción de material, es decir, va a dejar, en verde, todo lo que está, sin maquinar, va a dejar, eh, perdón, todo lo que esté, pues, por default en el stock, o, u ok, en la estrategia, en azul, va a dejar, lo que haga falta, maquinar, en rojo, va a poner, lo que me haya pasado, con el maquinado, y así sucesivamente, ¿no? El código de colores clásico, ¿no? Pues aquí yo puedo observar, que mi pieza, efectivamente, pues, está toda en verde, lo que es la caja, a excepción de esta estrategia, acuérdate, esta es otra estrategia, empezamos con esta, entonces, este, está correctamente, eh, pues ya, verificado, ¿no? O comprobado, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, esa es la primera estrategia, la estrategia, ups, le puse a ver, permíteme, bueno, sí, lo cerramos de aquí, ¿no? Ahí está, esta es la estrategia, entonces, de Dynamic, ¿no? En posteriores videos, vamos a ver las, las distintas estrategias, pues, que tenemos aquí en 2D, muchas gracias. gracias.